Un hombre que presuntamente sustrajo huevos de tortuga marina fue detenido en Puerto Vallarta por oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado. Se trata de quien dijo llamarse José Guadalupe N., de 41 años de edad, con domicilio en la colonia Las Juntas del municipio mencionado. Los elementos lo localizaron cuando realizaban un recorrido por la zona restaurantera ubicada entre la playa Boca Negra y Boca de Tomates, punto en el que estaba sustrayendo los huevos de tortuga. De inmediato lo interceptaron y revisaron una mochila en la que le localizaron 94 huevos del animal marino.